Música Estoy acostumbrándome a decir que todo me da igual Estoy perdiendo en tus ojos Toma mal Varias noches de estar mal ¿Por dónde estás? Por mostrar yo tu ansiedad, por llegar a la realidad Estoy acostumbrándome a decir que todo me da igual Estoy perdiendo en tus ojos Toma mal ¡Hasta luego! Música Estoy acostumbrándome a vivir y todo me da igual Mis penas duelen en mis ojos Por amar Música 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 ¡Suscríbete al canal!